¡Cumbia! Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque le hace más falta que a la flor el rocío, porque le hace más falta que a la flor el rocío. ¡Cumbia bendita será si la bailas conmigo! La montaña es mi amiga, y tu amigo es el río, donde siempre te bañas. Al caer el estío, donde siempre te bañas, al caer el estío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Subiré a la montaña y cruzaré por el río, si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. Esta cumbia bendita será si la bailas conmigo.